Bienvenidos al sorteo 6353, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy miércoles 17 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido, seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co porque los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Y aquí está el resultado, 7785, número ganador 7785, 7785 es el número ganador delegado. ¿Eso es correcto? Señorita, es correcto. Gracias y a todos los felicitamos. Juegue siempre su chance legal y juegue en Pagatodo para todo.